Saludos amigos del equipo Perro Zorro, bienvenidos a las cascadas Los Molinos de la parroquia Quindilla del Cantón Loja, ¡Bienvenidos! Nuestra ruta inicia en la ciudad de Loja, aquí en el sector del terminal terrestre está el paradero de la cooperativa Vino Yaku. Estos son los buses que nos transportan hacia el sector interior del Cantón. El pasaje hasta acá nos ha cobrado 65 centavos el bus Vino Yaku. Como punto de referencia te puedo decir que esta es la calle que inicia desde Saucer Norte como vía a la Florencia. Luego de seguirla por aproximadamente media hora hemos llegado al barrio Los Molinos. Puedes pedirle al ayudante de tu transporte que te deje aquí en este barrio o puedes guiarte por esta casetita que es la segunda viniendo desde la ciudad de Loja. Y nuestro guía en este día es Don Gustavo Ortega. Don Gustavo, ¿qué planes tenemos para hoy? Nuestros planes es subir hasta la montaña para conocer todas esas maravillas de cascadas que tenemos. Como bien vemos ya desde acá abajo se va viendo lugares que son hermosos. Bienvenidos amigos, aquí estamos en el barrio Los Molinos perteneciente a la parroquia Gendilla. Aquí como pueden ver ustedes tenemos una magnífica vista de todos estos lugares hermosos donde se cultiva lo que es el maíz. Se siembra lo que es poroto, alberja, tomate de árbol, se cría truchas. Granadilla, guineo, todo esto se produce. Es increíble, los invito. Como les indiqué abajo, inicialmente la idea era seguir la quebrada. Sin embargo, se nos indica que no existe un camino, por lo tanto hemos venido por los senderos, por en medio de los potreros. Para venir hasta acá, esta es propiedad privada. Recuerda, la regla de oro, siempre buscar un guía local, dejar cerrando los portones y no causar daño. Bueno amigos, como bien me preguntan aquí los compañeros, que por qué se llama Los Molinos. Aquí en este barrio se llama Los Molinos porque en realidad era una hacienda inmensa todo esto, donde existía un molino de agua. Y de aquí, de todos los barrios, parroquias, venían con su trigo, arroz de cebada, todo venían a hacer moler acá en Los Molinos. Entonces, desde ese entonces, este lugar se llama Los Molinos. Hemos subido aproximadamente media hora o 45 minutos por una pendiente. Y con nuestro estado físico estamos casi vomitando los pulmones. Y aquí encontramos una casa que está habitada. Queridos amigos, esto es Loja. Esto es el cantón Loja por el cual debemos procurar el continuo adelanto. Hemos encontrado algunos niñitos por aquí que nos comentan que ellos desde aquí bajan a la escuela cada día. Aproximadamente, dicen que ellos se hacen 10 minutos, 5 minutos hasta la escuela y tienen que volver a subir. Creo que esas son las historias que tenemos que valorar. Muchas veces nos centramos solo en la ciudad de Loja. Pero realmente, esto es, estos son nuestros paisanos. Que laboran cada día en el agro para mantener la agroproducción y que nosotros podamos estar alimentados. Creo que aprovecho este video para enviarles un gran saludo. Y después de aproximadamente una hora de caminata, hemos llegado a la cascada Los Molinos. Inicialmente habíamos proyectado una ruta bastante dura. Sin embargo, cuando venimos caminando, nuestro guía ha sido muy comprensivo y hemos tardado aproximadamente una hora en llegar acá. Claro, descansando a cada momento. Una cascada increíble, le calculo aproximadamente unos 40, 50 metros, muy cerca de la ciudad de Loja. Y en este día estamos vistiendo la piel de perro zorro. Como ustedes saben, cuando inició la pandemia, nuestro panda Shanta diseñó la nueva imagen del equipo. Que queremos agradecerles a todos ustedes. Tuvo una gran acogida. Y agradecemos a los panas de Isatex. Les voy a dejar abajo el link de su página. Que hicieron estos increíbles recuerdos para nosotros. Gracias, de verdad. Se pasaron muchachos con este detalle. Como apoyo al grupo Perro Zorro. Don Gustavo, ¿qué propone usted para mejorar el acceso a esta cascada? Bueno, yo le propongo aquí a todas las autoridades competentes, en primer lugar, como es la parroquia Chimbilla, para que nos ayuden para abrir, si es posible, un sendero. Ya que, como bien podemos ver esas hermosas cascadas, esa es una de las que vamos a ver a continuación. Quisiera tener el respaldo y el apoyo de todas las autoridades competentes en este tema del turismo. Muchas gracias. Y ahí está nuestra amiga Claudia y nuestro panaleo, ya metiéndose en esta cascada, dándose un bautizo en esta agua que restituye todas las buenas energías. Permítanme hacerles una recomendación, mis queridos amigos. Cuando se bañen en este tipo de ríos, por favor, no lo hagan con jaboncillo o con jabón. Muchas veces acostumbramos y decimos, de una vez ya nos vamos bañando para la casa y sacamos nuestro jaboncito. Pero las personas del lugar utilizan esta agua para piscicultura y el jabón les daña las piscinas. Así que, por favor, estimados amigos, no lo hagan. Y con este almuerzo de lujo de las truchas de jimbilla, despedimos el video de esta semana. Gracias a todos por el apoyo que están dando al canal. Ya saben, denle like, suscríbanse, compartan. Sigamos en la página de Facebook como Perros Zorro y en el canal de YouTube como Wilson Alcocer. Así que, nos vemos en el próximo video. Gracias amigos. ¡Perdónimo!